Veni ¿Estás dispuesto a matar? ¿A quién? Acá hay un barco Si, ahí vienen con un cofre, ¿qué hacemos? Oh, oh Creo que se, creo que nos vieron Hey, esperá, esperá Yo me escabullo, vos quedate ahí Vos sos chico expedatorio, yo me escabullo, veo si le puedo robar las cosas Eh, no sé si confío en vos, pero Shh, shh, shh Pará, al posta te lo digo, voy a entrar Hey, nos puso hey Respondele, respondele Respondele, actúa normal Eh I like you, ponele Shh, shh Respondele No, respondele vos ¿Qué haces? Corre, ¿cómo voló? Me apareció de atrás Bueno, yo estoy yendo al barco Shh Hablale, hablale ¿Cómo hablas? ¿Qué pasa? Y veo que vamos para el barco No, no, pero no seas boludo Si no lo escuchas pelotudo Pero, pero no me mire, miralo a él No boludo, yo ya me estoy yendo a mierda Yo voy en el mío, cada uno agarrate el barco a él y yo voy a robar el mío Y después acordamos un lugar y nos encontramos ahí Y después acordamos un lugar y nos encontramos ahí Jajajaja ¿Cómo hago? Dale, levanté el ancla y rajemos Ya me estoy yendo yo ¿Está escapando Jero? Uy, tengo que... No, tengo que bajar la ancla O levantarla ¿Mi molo pasa algo? No sé, pero... Uy, le choco el barco Shit, me va a matar Dale, acelera y andate a la mierda Pero no puedo estar tan... ¿Cómo hago para ahí marchar? Uy, ahí viene Ahí viene ¿Cree que hay una entrada triunfal? Amigo No No Me morí ¿En serio? Me va a violar mi cadáver Mira esto ¿Dónde estoy? What the fuck? ¿Estoy en inframundo? What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si, esto... Wow, ¿qué onda? Che, vos te doy como un barco fantasma Si Esto es como el Bloodborne o el Dark Soul Que... Que tenés que morir una vez Uy Uy, hay un pirata fantasma Necesito que me esté informando de algo, Mariano ¿Qué está pasando? Tenés que esperar un minuto ahí como penitencia Y después te va a respawnear en la isla Bien Y... Acá se abre una puerta Yo me meto Metete Y... ¿Qué te pasó vos con... Con el barco que me robé? Fue el peor robo que di mi vida Es así de simple El tipo me insultó Y yo le tiré dos cañonazos Y me fui Uy, acá hay otro Jero, no puedo esto solo Yo no sé dónde estoy Tengo la pantalla en blanco ¿Cómo en blanco? Tengo la pantalla en blanco Entré a la puerta del portal Escucho ruido de olas y todo Che, acá hay un barco que se está hundiendo Se hundió ¿Será el de él? Pues yo le disparé dos tiros Yo voy a tomar... Yo voy a tomar como que yo hundí un banco Sigue porque estás respawneando Y vas a aparecer en el Outpost Capaz que te puedo pasar a buscar Ok, entonces tengo que esperar Mira Ahí está Uh, ¿dónde estoy? ¿Este es nuestro barco? No sé Estoy acá, estoy acá ¿A dónde? Ah, bueno Nice Bueno, el barco que estaba acá recién se hundió No sé si era el tipo ¿A dónde? Y ahí recién ya se hundió Era rojo No, no tengo ni idea Bueno, la verdad que estuvo bueno O sea, debo... Si, si, uno distrae Vos sabés que nos puteó por el chat Y le censuraron toda la palabra Lo peor que vino tocando el acordeón Y yo como que en una... Saco mi espada Y el tipo empieza a tocar, a tocar Y se pone para atrás y digo Un pepito de barco así Jajaja 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 Y acá estaba muy lindo Muy...ayayayayayay Pero en realidad En realidad ¿Alguna vez pensaste eso? Si Jajaja 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 Nos enviamos 3 kilómetros Ok Eh... meter el sur hasta las bolas Es una... Una forma pirata de decirle al sur Sur hasta las bolas Si, meter el sur hasta las bolas, mire, estamos yendo al norte ¿Cómo retrocedimos en el tiempo? ¿Pensá que los barcos tenían piloto automático prácticamente? La posta Ah, pará Eso... ¿Qué estoy viendo allá? ¿Qué? ¿Qué carajo? Dime Esperá, ¿Qué? Pará ¿Qué significa esas campanadas? Estoy viendo un barco, pero parece ser un barco grande Tiene 3 velas más o menos Gen, voy A ver, vení acá arriba Bueno, como que Nos podemos chocar, pero bueno, yo voy arriba Dale, vení arriba Igual como que nos podemos chocar, yo No me hago responsable Mmm... Mirá, allá a la derecha de la isla de allá Es más Es más, creo que está en pleno combate ¿Lo ve? Uh, sí Es... ¿Es un solo barco o son...? Yo veo una luz amarilla boludo Son... Son... Sí, sí, están... No, creo que son las luces de los faroles del barco Sí, son las luces del far... ¿Pero vos ves las velas? Sí, son 3, te dije, un barco grande ¿Qué hacemos? Está estacionado Está estacionado pareciera Mirá si nos robamos uno de esos, creo Uff... Yo te diría... Que apaguemos todas las luces Y nos hacer... Y estacionamos el barco medio lejos Sí... Y nos mandamos a nadar y se lo robamos Sí... Acuérdate, el 2 de la pistola, el 1 de la espada Ya estoy con la pistola cargada directamente, así... No... Asegurate que tengan todas las balas Y me voy a comer una banana para estar full HP Espera... Oh, yo tengo que hacer eso, sí, sí Bueno, espera... Yo voy a pasar esta isla Lo vamos a agarrar... Voy a dejar el barco nuestro estacionado A la derecha Atrás de ella Claro, voy a rodear esta isla y voy a tratar de hacer... ¿Apagamos todas las luces? Ya apagué todas Bien Yo voy arriba, te digo qué onda Uy... Sigo tocar eso por error Fue un accidente, un accidente Vos andás teniéndolo en vista a los muchachos estos, cosa de... No quiero usar el telescopio porque ya veo que los mira, viste, con el reflejito Pero igual estamos a 100 kilómetros, o sea, todavía no pasa nada Pero... Dale, siguen estacionados Estacionados Igual... Igual lo que perdemos somos... 120 pesos perdemos si perdemos el barco Pues ese... ese cofre... Tirapedo Cuando tenés razón, tenés razón Esto nos va a salir tan mal ¿Cuándo nos salió algo bien? Bueno, por eso Bueno... Dejá mirarme y fijate a ver si hay gente Porque podemos ser la buena y podemos tener dos barcos, así que... O vamos a un upo y movemos los tesoros Yo me conformo con ese solo Ah, sí, yo también No, es que vamos a tener que tener uno solo sí o sí, pero... Ok Yo no estoy viendo a nadie en la isla ¿Qué es esto? Devil's Reach Bueno, me acerco Estoy mirando, estoy mirando No veo a nadie Pero... Si, si, hay dos gente Bueno... Chocalo de frente Chocalo de frente y saltamos Chocalo de frente y saltamos Son tres Está hecho mierda el barco este Ok, me voy a morir Uy, me mataron ¡Shit! Morí Ok ¡Aquí sí! Bueno Eran... ¿Cuántos eran? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro ¡Shit! Bueno, y yo igual a uno le hice miedo medio merda Pero bueno ¿Por qué te boludo todo? Nos matan enseguida A mí me... Yo le estaba pegando espadazo a uno y a mí me agarró de atrás y me mató Yo le metí un tiro a uno y le metí espadazo a otro y no hice nada ¡Qué veneno! Yo por lo que vi... Los tipos tenían... Trajecitos, todo No sé qué onda Si significará algo, pero bueno Mirá Si, vamos ¡Pablo! Vamos para la puerta No, 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 vení, vení No, dale boludo Es el güero real todo Vení, vení Escucha, vení, vení ¿Cómo hago para saludarlo? Mi nombre es Pablo Jero, nos robaron el barco, boludo Jero ¡Volvé acá el barco, pelotudo! Ya estoy yendo Estoy yendo Yo pensé, ya lo perdíamos el barco Uy, estoy escuchando Nos robaron el... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero de acá, por favor! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! No, 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 no! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Vámonos a la mierda! Hay que reparar el barco Vos llevátelo y yo lo saco Yo le saco el agua Estoy haciendo eso Espera Que haya dicho tanto No, no, no ¿No significa que es tan muerto? No, no, está todo muerto Ahora no hay que empezar a caer a cañonazo Te notabas llevando el... Ahí ya veo una, boludo Uy, lo que la esquive Chupala, forro Fuck off Uy, acá no la pegan No, no llegan más ¿Cómo hago para hablarles? No, no, no sé Entrago y estoy intentando sociabilizar Yo estoy preparando el barco Espera que tengo... Uy, shit Uy, lo que viene es ese balazo No, 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 no agarran más No, no agarran más Uy, 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 uy ¿Me pegó? No, 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 pero están cayendo cerca Si doblá yo le disparo ¿Vos decís? Dobla a la izquierda Listo Nigga Le damos pelea muchachos You wanna fuck with me? Jodeme que se la repuse No, no llega ni en pedo No, no llegamos ni en pedo Se están moviendo ellos Si, si, si You wanna fuck with me? Uy, esta se pone linda Les metemos cabeza a cabeza Ok, eh Vos que querés hacer? Yo estoy llevando el cofre abajo de todo Si Se lo estaba llevando el hijo de puta Bueno, después de esta linda Me parece que nos vamos a encontrar Uy, yo digo que Ahí está hermoso ¿Me estaría acercando con los balazos? Y se la estás pegando Si, si, si Si, si, si Está pasando muy por arriba Pero acá Ese me parece que fue al Uy, hermosa Uy, hermosa Uy, hermosa Uy, como se la estás pegando, Mariano Por el amor de... Doblé para la derecha Doblé para la derecha A la derecha? Estaba doblando para la izquierda No, no, izquierda, izquierda, izquierda Dale que esto lo perseguimos Lo hundimos Lo estamos haciendo medio Merda, boludo Se están escapando, boludo No, no, están viniendo para acá Si, 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 si Si le vas de cara Estoy haciendo eso Lo quiero poner a lado contra lado Escucha, ante la duda Soltá el timón Dejá que el barco maneje solo Y bajá a arreglarlo Y cosas así Ahora está a 10 puntos Ok Estás atento Endereza para la derecha Estoy haciendo eso Oh, shit Oh, shit Como me late el corazón Shit, negro Dale, dale, dale Dale con todo 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 Ahora Uff 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 No disparan, hijo de puta Qué mierda No tienen balas, boludo Ni siquiera Uy, listo, mañana Vienen, están viniendo Están viniendo de vuelta Sí, dale Que tenemos 20 balas nomás De cañón Yo hasta que no esté cerca no disparo Porque si no le voy a agarrar mucho Dale, dale Este de hecho lo puedo descargar ¿Cómo se descarga? Voy por el otro lado Uy 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 Uy, como casi entra Dolá la derecha ¿Por qué? Así te atiro Pero no puedo dolar más que este Ah, sí No, está bien, está bien Decí que seguíamos bien Con el ángulo de ella Entrale, entrale, entrale Uy, como pasó esa Esa sí Esa sí Uy, oh Calate esa Esa, entra, entra, entra Esa, entra, entra Entró Como le estamos haciendo la cola ¿Qué? Fuck yeah Bubu No, no Cambiar la Tocó otro Tocó otro No, la otra Quiero que tenga el Sí, sí Pero bueno Está tan lindo Que acá venimos Frente a frente Boluda, la cantidad de hueco Que tiene el barco de este tipo Ay, qué linda Se la pegaste ¿Qué tal? Se bajaron del barco Están subiendo al barco nuestro Creo que sí Estate atento, Mariano Yo me estoy fijando a los costados Porque yo vi los vi saltar Bien atrás nuestro Ahora está A la izquierda nuestra Me parece el tipo Andar al barco de ellos Andar al barco de ellos Yo me quedo mirando Que nos suban Sí, sí No sé ni dónde está La escalera de nuestro barco Ese es el problema Está en la parte En la mía Ah, sí, sí Pero la cosa que viene Atrás es nuestra El tipo ¿Qué lado te conviene Te gusta más Para que tenés cargado Derecho o izquierdo Vamos por la derecha Ok Yo cualquier cosa te pego Lo escucho Ataca, ataca, ataca Uy, se la hago un cacho ahí Sí Anda a regalar el barco Yo disparo Chocamos, chocamos Pero Si, estoy poniendo las maderas Si, estoy poniendo las maderas ¿Qué pasó? Yo no quiero salir afuera Mate a uno, mate a uno Mate a uno Están todos acá arriba Ok Bueno, listo Me chupo un huevo Sacar el agua Dale Matalo, matalo, matalo Nos tiraron el ancla Para que no nos podamos mover La veo jodida Yo mate a una Atacado, atacado Apenas pueda Me mando Ah, me mataron No Acá sí la perdimos Yo ahí estoy Estoy tratando de respawnear Están arriba de nuestro barco Nos pusieron el ancla ¿Cuándo eran? Eh, dos Uno, va, uno lo hice saltar del barco Pero yo justo cuando me puse a levantar el ancla Me mataron de atrás Se están reorganizando Escucho todo, boludo Estoy respawneando, a ver Ok Yo todavía Yo no te veo vos en el Ahí se abrió la puerta Ahí la escucho Uy, la hundieron me parece Sí, nos hundieron Jodí Uff, uff Uy, el quilombo que se está escuchando Espera, a ver Yo me voy al barco de ellos Olvídate Me voy al barco de abajo Sí, yo también Yo también Ah, no sabía que tenía Me mataron de nuevo Get wrecked, nos dijeron Qué hijo de puta Sí Y son como diez, boludo Sí, boludo Qué veneno Uy, estoy bajo el agua Se puede disparar incluso Bajo del agua Yo eso no sabía Me tieron un tiro Ah, y un barco Nuestro Por algún motivo Los escucho todavía, boludo Sí, sí Es que yo estoy Los estoy persiguiendo en el barco ¿En qué barco? Sí, acá hay uno Con una Yo estoy Atrás del barco de ellos Acá lo encontré uno Con una ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una sirena? Es para restaurar el barco ¿Y qué hago? Hablale ¿Te hablo? Sí Un día de nuevo Bueno Bueno Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien Pasa que somos dos, boludo Somos dos Y ellas tenían un alto barco Igual las que le pegaste, Mariano Sí, Mariano Es que el barco grande tiene dos cañones al costado, entonces te podés poner a dos. Claro, sí, pero como que no nos pegaron una hasta que nos acercamos. Sí, eso la hicieron re bien porque se acercaron y nos tiraron el ancla, entonces no nos podíamos mover más. Eso está bueno saberlo. Bueno, lo bueno es que estamos cerca del lugar de la fiesta. Yo no sé si perdimos el nivel como de pirata y eso creamos nivel 3. Sería una garcha. La misión sigue puesta. No, debemos perder nomás los tesoros que tenemos encima. Metele derecho. No, igual, escuchá, yo me tengo que ir un rato, querés que cortemos ahora y... Mañana va a seguir estando, así que... Sí, boludo, mañana estoy. Bueno, la verdad que estuvo buena esta parte. Sí, 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 sí. Se te dienza el culo. Viste. Imaginate yo que estaba solo, boludo. Me gusta que los tipos se hacen quedar en personajes mientras nos atacaban. Mal. Viste siempre... Che, nosotros tendríamos que desac... A mí me gustaría hablarle de los tipos. Es que tenemos que saber nomás con qué tecla es, pero hay una tecla. Debe ser... A ver. Debe ser... Inventario... Interacción... Alt. Correcto. Correcto. Header... Left. Hola. A ver, tené apretado... Alt. Hola. 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 Ah, que yo lo tengo cancelado, me parece o no. Vos también. Sí. Control, Jim dice... Alt. Push to talk. Hola. Hola. Sí, no sé. Yo he chateado con otra gente en este juego, ojo. Bueno, pero tendría... Pero estaría... A mí me gustaría hablarle mientras estamos peleando. Porque hay que... Tenemos que estar los dos en personaje. Si los tipos están en personaje, yo... Como respeto le tengo que... Tengo que estar en personaje también. Estoy totalmente de acuerdo. Mañana de última nos podemos meter en un barco de A4. Con otras dos personas. Oh, estaría bueno. Sí. Estaría bueno. Bueno. Bueno, salimos. What a beautiful day.